Es la empresa Tilke alemana que va a ser la encargada de llevar todos los ajustes y rediseño de este autódromo, hermano Rodríguez. Pues es que del circuito siempre se quejaron, mira, ahí lo estamos viendo, obviamente la recta que es la meta y la salida. El nuevo edificio de suites, de que dicen que costará 100 mil dólares, ¿no? Es el que se mencionaba. Pues ahí debe... 4 mil 580 metros de longitud. Órale, bueno, va a estar de lujo todo esto, ¿no? Imagínate el boletito del Pado Club para 5 mil personas. No, 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 increíble. De ahí es además donde se van a tener grandes recursos, ¿no? Que este nuevo asfalto es el que exige la Fórmula 1, evidentemente. Nuevo asfalto a todo el trazado, que es como de 4 kilómetros, no más. La pista, eso... Pues eso tiene de longitud. Ahí estamos viendo un recorrido virtual. Ahí Zúñiga, medio de un trompo. Pero mira, es el antes y el después, ¿no? De cómo quedarían. 33 garage, según necesidades de la FIA. Y bueno, ahí está lo que hablábamos de... Mira, sí. Mira, sí. Pero esto siempre fue, ¿eh? Sí, claro. O sea, siempre ahí pasaba. Y ahora se quitará el lugar donde están jugando los Diablos Rojos. Pasa por en medio del campo. O sea, con esto sí, claro que... Y siempre se quejaban también de una curva peraltada, que no sé si se ha estado en todas las tribunas que hay en el foro de los hermanos Rodríguez. ¿Para eso era? Para que tenga un mayor aforo. Para eso se hizo. La nueva torre de control, porque la actual ya está muy vieja. Y ahí se pusieron el diamante, nada más. Sí, exactamente. En el foro Sol, ¿no? Que se usa para conciertos también y que se seguirá usando. No, pero mi duda que decías, ¿esas tribunas ya estaban exprofeso para el autodromo? Sí, sí, claro. Ya. Sí. La relación de construcción de nuevas gradas temporales. Para que tenga un mayor aforo, por supuesto, la carrera, para que vayan muchos mexicanos. O sea, van a ser 75 mil espectadores. Sí. Pues ahí estamos viendo cómo... Es un esbozo de lo que puede... De lo que se puede convertir el autodromo en esta perspectiva un poquito más general, aérea. Hasta puentes peatonales. Para la gente que no vive en la Ciudad de México y que no ubica esto, pues estábamos hablando de un terreno impresionantemente grande, cerca del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. O sea, al oriente de la Ciudad de México. 120 mil espectadores sentados para ver la carrera. Sí, sí, sí. Ya se me decía poco, 75. ¿Cuánto? 120 mil. 120 mil. Que además, la actividad de una carrera de Fórmula 1 son tres días. Sí. Porque los dos días anteriores son pruebas, que también cuestan. Y representan un gran atractivo para el aficionado a los autos. Y luego ya el tercer día, que es el domingo, es cuando viene la gran carrera, ¿no? Ya oficial y formal y todo. Pero bueno, pues el atractivo además de que habrá dos mexicanos seguramente, si se mantienen el Checo Pérez y Esteban Domínguez, ¿no? Que hay un incentivo. Esteban Gutiérrez, perdón. Me confundí con Mario Domínguez. Pero bueno, regresamos, regresamos en un momentito, hacemos un corte y seguimos pues con la información del día, mi querido Luis. Está también, es importante. No te veo convencido. Creación de 3 mil empleos. No te veo convencido. Rafa, ya te veré con tu gorrita.